Este apoyo se está realizando más que nada en apoyo a los compañeros de Yotzinapa, ya que es su tercer aniversario de su desaparición. Entonces, esto lo estamos haciendo en solidaridad con nuestros compañeros de la Normal Rural de Yotzinapa Guerrero, para que sepan que no están solos. Y estamos haciendo esto también para que las personas se den cuenta que todavía no se nos olvida, y que no perdonamos aún, que los hayan desaparecido y que sentimos que se presenten con vida. Están marcando en los vehículos, están haciendo mensajes en los vehículos. Sí, les estamos preguntando a las personas si es que podemos ponerles algún mensaje referente a eso, y de esta manera ellos también contribuyan para que las demás personas se den cuenta y sepan que hoy, exactamente hoy, se cumple tres años de la desaparición de los compañeros. Gracias. 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 Gracias.